¡Hola! Bienvenidos. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y estamos nuevamente con un vídeo de Pokémon Versus. En esta ocasión vamos a ver la estrategia. Vamos a ver cómo podemos aprovechar a Gyarados y a Mega Gyarados. Aquí lo tenemos, detalle, Mega Gyarados, ¿vale? El objeto, el que vayáis teniendo, su habilidad, aquí la tenemos, la Moon Breakers, ¿vale? Que las resoluciones de los movimientos del rival no afectarán a la naturaleza que tenga nuestro Gyarados, con lo cual está bastante bien, una buena habilidad. Ya sabéis que Gyarados tiene infinidad y después, cuando los Mega Evolucionemos, cambiaremos la habilidad. La naturaleza para Gyarados, o Mega Gyarados, sería la firme o la Adaman, ¿vale? Que va a subir el ataque, ¿vale? Y nos va a bajar el ataque especial, que no lo queremos para nada. De hecho, Gyarados es un buen atacante físico. Los ataques vamos a verlos y vais a ver por qué voy a decir, digamos, lo que voy a decir. Vamos a ver todos los ataques posibles que aprende. Hay que descartar absolutamente todos los que son de SP, ya que Gyarados es un atacante físico, con lo cual aquí estamos viendo todos los atacantes, los ataques, perdón, físicos y especiales que puede aprender Gyarados. Hay un montón que son físicos, como digo, los mejores son los ataques físicos, los que son especiales hay que desecharlos, con lo cual unos buenos ataques para Gyarados basándonos en lo que puede aprender, ¿vale? Son entre ellos, Crunch, con lo que es lo mismo, triturar, Aquatile es muy bueno, o Waterfar, ¿vale? Cualquiera de los dos que son físicos y no son especiales de tipo agua, que nos vienen bastante bien, ¿de acuerdo? Hay que descartar todos los que sean especiales. Aquí tenemos el Waterfar 80 y un 100% de acierto, un 80% de daño. El Aquatile ya sabéis que no tiene el 100% de acierto, pero sí un 10% más. Vosotros elegís, yo cuando tenga Waterfar lo voy a poner y voy a quitar el Aquatile, ¿de acuerdo? Aunque haga un poquito menos de daño, tiene el 100% de acierto. Después yo le dejaría el Icefar, el Icefar como tengo, o lo que es lo mismo, el Mordisco de Hielo, yo lo dejaría. O si queréis, la otra opción para ponerle a este Gyarados sería Terremoto, ¿vale? Sería un gran ataque, Terremoto, el Mordisco tendrá ataque físico. Lo que prefiero, yo veo más útil, Icefar, cubre más, cubre a los voladores. Y el último, este sí en sí, no es opcional, sería la Dragon Dance, que le va a subir el ataque, le va a subir la velocidad cada vez que lo hagamos. Serían los ataques que yo elegía para este Mega Gyarados. Vamos a hacer una reputación. Triturar, se lo dejaría sí o sí. O Aquatile, que tiene un 90 de potencia y un 90 de acierto. O el Waterfar, que lo estamos viendo ahí, que se lo enseñaríamos. Por MT, que tiene un 100% de acierto y un 80% de poder. Después podéis elegir entre Icefar, que tiene un 95% de daño y un 65 de poder. No es demasiado poderoso, pero abarca a grandes rangos y sobre todo a los voladores, a los plantas, a todos los que pueden hacerle grandes daños a Gyarados. Un Dragonite caería sí o sí con el Icefar. La otra acción sería no cubrirnos del grupo de voladores y ponerle el Terremoto, que sí es bastante potente. De acuerdo, y la que no es a elección, la que yo no le cambiaría, la que es sí o sí igual que el Triturar, sería la Danza Dragón o el Dragon Dance, que le haría subir el ataque y la velocidad cada vez que lo usemos. Podemos usarlo, creo que un máximo de 6 veces. La Danza Dragón, es decir, darle más 6 de velocidad y más 6 de ataque. Esos serían los movimientos recomendables para Mega Gyarados. Ahora, el objeto podría ser las gafas de sol para aumentar su tipo siniestro. Yo le tengo puesta la cinta Focus para que aguante. Le podemos poner las gafas de sol o bien el colgante para que pegue más fuerte con los ataques de agua. Yo de momento le tengo puesta la banda Focus, que es capaz de resistir un ataque de vez en cuando. Pero ya os digo, podéis ponerle las gafas de sol o podéis ponerle el colgante, ¿vale? El Mystery Water, que va a aumentar los ataques de tipo agua, aunque yo en este diálogo tendría uno. O podéis aumentar el Triturar, eso según vosotros vais a ir creyendo. Luego, vamos a ver la Pokédex al máximo, todo lo que podáis. Eso siempre es bueno para todos los Pokémon, tener la Pokédex al máximo nivel, todo lo posible, ¿vale? Contra más tengamos nivel en la Pokédex, más fuerte va a ser nuestro Mega Gyarados o nuestro Gyarados. Y ahora, la recomendación de los Air Force Values. Aquí tenéis mi Gyarados, tiene al máximo el ataque perfecto, tiene al máximo la defensa perfecto, tiene al máximo el Special Attack. No lo queremos, como veis, los Air Force Values no lo estoy subiendo para nada. El ataque especial tiene 24 de defensa y 14 de defensa. ¿Qué recomendaría subir en este Mega Gyarados? Pues recomiendo subir vida, ataque, velocidad, ¿vale? Esos tres sobre todo por encima de todos los demás. Y luego sí repartir algunos puntos entre defensa y defensa especial para que nos aguante un poco más. Pero sobre todo basarnos en el ataque, en la velocidad, subirle la vida y luego repartirle, digamos, vamos a ponerle 150 puntos, 300 puntos, 150 puntos en cada defensa y todos los demás hasta que la especie pueda alcanzar hasta los 640, repartirlo sobre todo en ataque, en velocidad y en vida. Esa es la recomendación que yo tendría de Air Force Point para Mega Gyarados. Recuerdo los ataques, triturar está muy bien, Aguatay, ¿vale? 90% de poder, 90% de poder, o Waterfall 100% de acierto y 80% de poder, solo un poco menos. Y después hay Fan, que va a darle a los voladores, tiene un 95% de acierto y un 65% de poder, y también puede llegar a congelar a los rivales, o ponerle terremoto y descartar a los voladores, pero le seguiría haciendo daño a los tipos planta y tipo veneno. Pero con Ice Fan lo que hacemos es entrar al grupo de los voladores, que también pueden hacer bastante daño a este Mega Gyarados. Y por último, otro sí o sí que no cambiaría nunca junto al Crunch, que es el titular, como digo, sería la Danza Dragón para aumentar su velocidad y su ataque, ya que lo queremos para eso, para atacar. Y por eso digo que los Air Force Poids nos centremos en velocidad, en ataque y en vida, aunque también reforcemos su defensa y su defensa especial por lo menos 150 puntos en cada uno. Bien, pues hasta aquí mi recomendación, mi recomendación, ¿vale? es la estrategia de Gyarados y Mega Gyarados. Ya sabéis, es un atacante físico, con lo cual la naturaleza firme Adaman sería la suya, que nos va a subir el ataque, de acuerdo, y nos va a bajar el ataque especial, que no lo queremos para nada. Recordar, es un Pokémon que querríamos para atacar, con lo cual los Air Force Poids, recuerdo, reitero, los usaremos en el ataque físico, en la velocidad, también en la vida, es importante, y subir algo su defensa y su defensa especial, ¿vale? unos 150 puntos de Air Force Poids en cada uno de ellos. Esa es la recomendación que yo tengo sobre este Mega Gyarados, es lo que recomiendo, de acuerdo, en mi opinión, yo creo que estaba bastante acertada, y la naturaleza, pues la Adaman sería la suya, esta, nos está bajando defensa especial, no es muy recomendable, intentaré cambiarla cuando pueda, nos está dando P-Attack, que sí nos interesa, pero nos está bajando defensa especial, aunque no lo queremos para defender, no es una naturaleza muy recomendable. Ahora sí, este es el fin del análisis de Mega Gyarados, espero que os sirva, espero que os ayude, y nos vemos en el próximo vídeo.